Telerroda te presenta El Pincho, para tener internet móvil sin límites donde quieras, cuando quieras y como quieras. Es un modem USB que conectas a tu portátil sin cables y con la mejor cobertura. Tienes hasta más de 7 megas de velocidad para navegar con toda rapidez. Pásate por las oficinas de Telerroda y llévate un pincho modem USB para tener internet sin cuotas mensuales en tu casa de campo o en tus viajes. Simplemente con recargas de 10 euros para que te dure mucho. La última tecnología al alcance de todos, ahora más fácil y económico. ¡Introdúcelo en tu ordenador y a navegar! La Roda ha vencido al Leganés por dos goles a uno con Chupi y Pierri como protagonistas marcando para nuestro equipo. Este en el último minuto de partido. Antes, en el primer minuto de juego, el Leganés se había puesto por delante en el marcador con un tanto de tonino. Tras su victoria, los de rojo suman 23 puntos a dos de la fase de ascenso a segunda y nueve por encima de los puestos de descenso. Mal, mal porque no es que aguante, sino que le ha plantado cara. No ha sido un partido en el que nos hayamos metido atrás y hayamos terminado con tres delanteros. Los cambios no han sido defensivos porque sabíamos que también podíamos ganarlo. Nosotros nos valen los tres puntos más que uno. La Roda jugó con uno más durante casi una hora de partido por la doble amarilla de Bayón. Los de Orúe salieron concentrados y tardaron poco en romper las tablas. Apenas a un minuto del inicio, Tonino adelantaba al Leganés y parecía poner de cara un partido que nacía con la vitola de que sea complicado. Pero la alegría duró poco porque nueve minutos más tarde, Chupi volvía a restablecer las tablas, batiendo de cabeza a Falcón. Nosotros sabíamos que, como he dicho antes, el Lega es un gran equipo, sobre todo de medio campo para adelante. Lleva jugadores muy desequilibrantes y nosotros hemos mantenido, a pesar del 0-1 que hemos empezado perdiendo en el minuto uno, nos ha costado un poquito reaccionar, pero lo hemos hecho bien. Y luego en la segunda parte, ellos con uno menos, hemos podido ganar el partido al final en el último minuto. Todo volvía a empezar, aunque con un nuevo contratiempo para los visitantes que se quedaron en inferioridad numérica al ser expulsado Bayón por dos amarillas consecutivas. Como vemos en esta imagen, el colegiado interpretó peligrosidad al saltar con los codos, algo cuestionable. La situación pesó en exceso en el equipo Blenki Azul, pero luchaban por mantener el punto que estaban obteniendo al intentar sorprender a la contra al equipo rojillo. Sin embargo, la roda comenzó a adueñarse del buen ritmo de partido, aunque sin acierto en el remate final. Se temía sobre todo la recuperación, porque ellos se han organizado muy bien en la parte de atrás. Y temía eso, la recuperación del balón, porque rápidamente buscaban a su referencia, a Rubén Navarro. Y había que estar muy atento, porque es un jugador que como le dejes ahí unos metros, pues sabe que te iba a complicar. En el intercambio de llegadas parecía más peligrosa la roda y pronto comenzó el cambio de piezas por parte de ambos técnicos en el segundo tiempo, en busca del objetivo común de la victoria. Mucho centrocampismo en un segundo tiempo bastante malo por parte de ambos equipos, porque el desgaste de los madrileños fue haciendo mella y los locales tuvieron en su mano el gol en el epílogo del partido, pero perdonaron. Quien no lo hizo fue Pierrick, anotando el gol de la victoria, tras el rechace de Falcón que propició que los puntos se quedasen en casa. La verdad que sí, hoy me ha tocado la suerte después de marcar el gol de la victoria y después de dar tres puntos al equipo. Y la verdad que estoy muy contento. Pues la verdad que fue un partido muy complicado después del 0-1 y luego supimos, remontamos. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de meter el gol de la victoria. Y pues muy feliz. Gracias. 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 Gracias.